Acompaño a Saúl Ubaldini por su conducta insobornable y su lealtad a la causa popular. El 8 de septiembre vamos por la justicia social, vamos con Saúl Ubaldini. Votelista 69, Acción Popular, Ubaldini Gobernador, Moyano Diputado Nacional. En Balaña no le ponemos trabas, le ponemos alambre tejido en el diseño y dimensión de sus necesidades. Balaña, diseña con usted. El Paellero Valenciano, abierto de viernes a domingos. La fuerza vendedora para bebés, niños, jovencitos, Kouka Edison 452. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.